En la madrugada, más de 130 judíos ucranianos aterrizaron en Tel Aviv para comenzar una nueva vida. Muchos ven la llegada de estos nuevos inmigrantes al aeropuerto Ben Gurion como las palabras de la Biblia escritas hace miles de años cubrando vida. Nunca ha habido personas que hayan estado exiliadas durante tanto tiempo que luego regresaran a su tierra natal, regresaran a su idioma. Y así existe la realidad profética de esto que es tan grande, que cada una de estas personas fueron vistas por Isaías, por Jeremías. Ellos las vieron, vieron que esto sucedía y ahora estamos aquí para presenciar esto, estamos aquí para ser parte de eso. Este vuelo de Yael marcó el primer año del fallecimiento de su padre, el rabino Yashiel Exten, fundador de la Comunidad Internacional de Cristianos y Judíos, ahora simplemente llamada La Comunidad. Siempre sintió un llamado de que no era él, sino Dios trabajando a través de él para unir a cristianos y judíos, para hacer realidad la profecía bíblica. Aunque su vuelo terminó en Tel Aviv, el viaje que les cambió la vida comenzó a más de mil millas y varias opciones de distancia. Queremos descubrir por qué tomaron esa decisión. Sabemos que Israel es el mejor lugar, porque también tenemos parientes y amigos allí. Israel tiene muchas ventajas. Es mucho más seguro. Usted simplemente puede salir a medianoche y sentirse perfectamente seguro. Algunos vieron oportunidades como Eugene, de 53 años. Sé que en Israel tengo un futuro, tengo un trabajo y tengo un salario. Para algunos era una cuestión de fe. De vuelta en Ucrania, la Comunidad ayudó a allanar el camino al proporcionar documentación, logística y finanzas para cerrar la brecha de sus vidas en Ucrania a un nuevo comienzo en Israel. Su orientación ayudó a proporcionar información sobre su próximo paso. Benjamin Haddad es director de Aliyah para la Comunidad. Queremos aumentar la alegría y la esperanza y tener menos miedo, pero hay de todo en los corazones de las personas, tanto los asustados del futuro y lo desconocido, así como los que tienen esperanza y la felicidad de un nuevo comienzo, un nuevo país y un nuevo futuro que los espera. Las pertenencias de cada familia obtienen un número y se les permite 70 kilos para comenzar su nueva vida. Con instrucciones y documentos en mano, algunos regresaron a sus apartamentos para despedirse en el último momento. Irina le dijo a CBN News que lo mejor es mantener su partida en secreto debido al estigma de ser judía en Europa del Este. Solo un vecino de esta casa sabe de mi partida. ¿Solo un vecino? Solo un vecino. ¿Y por qué no quieres que los demás lo sepan? ¿Pero por qué? ¿Por qué no quieres que lo sepan? Debido a que la gente no le caía bien, no quería que mi familia y yo fuéramos felices. ¿Por qué eres judía? Sí. La parte más dura fue dejar a su mejor amiga. Después de que terminaron de cargar su equipaje, un último abrazo y adiós a sus mejores amigos, la familia luego se dirigió al aeropuerto internacional de Kiev para unas pocas horas más de espera antes de abordar su avión. Se trata de un vuelo de tres horas desde Kiev a Tel Aviv, pero para la mayoría de los nuevos inmigrantes, en este avión, este vuelo es el paso más grande de sus vidas. Ahora estoy en mi verdadera patria. Regresé con mis hijas y mi esposo. Y ahora estoy tan feliz, tan orgullosa. Lo más importante en mi vida. Con amenazas para el pueblo judío en aumento en todo el mundo, Exxene cree que es hora de que los judíos del mundo vuelvan a casa. La comunidad lleva 5.000 judíos a Israel cada año. A veces pienso que la razón por la cual Isaías dijo que el pueblo judío regresaría a Israel al final de los días es porque sabía que el antisemitismo volvería a levantar su fea cabeza y si no regresara a Israel, el único país donde hay un gobierno judío, donde hay un ejército judío, cuya única preocupación es proteger al pueblo judío, a diferencia de cualquier parte del mundo. No quedaría ningún pueblo judío en el mundo debido a todo el antisemitismo. Y entonces veo como nunca se sabe cuándo se van a cerrar las fronteras. Nunca se sabe cuándo será demasiado tarde. Y así, la comunidad, tan pronto como tengamos la oportunidad de traer a una persona judía a casa, lo hacemos de inmediato.